Múltiples protestas pacíficas continúan en el área de Los Ángeles, en las que manifestantes exigen justicia y reformas al Departamento de Policía. Y el alcalde Eric Garcetti les contestó que escuchó su llamado a hacer cambios, incluyendo hacer una mayor inversión en comunidades subatendidas. Para identificar 250 millones de dólares en recortes, para que podamos invertir en empleos, en salud, en educación y en recuperación. Esto incluye recortes del Departamento de Policía y todos los otros departamentos también. Según el alcalde, el propio Departamento de Policía, el cual asegura tiene la mayor diversidad dentro de sus filas en todo el país, tendrá que recortar entre 100 a 150 millones de dólares. También afirmó que se aumentará la capacitación para que agentes intervengan y reporten cuando vean un uso inapropiado de la fuerza. Y estableceremos un departamento con una oficina de equidad racial para el primero de julio. Garcetti reconoció que aún hay mucho para hacer, pero es un comienzo. Mientras tanto, el jueves se revocó el toque de queda en la ciudad y condado de Los Ángeles, que estaba pautado hasta el domingo. La decisión se tomó un día después de que la Unión de Libertades Civiles del Sur de California entablara una demanda argumentando que viola el derecho constitucional de libertad de expresión y movimiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Gracias. 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 Gracias.